En este vídeo voy a enseñarte a pintar otro árbol similar a los anteriores, pero usaremos colores muy claros y llenos de contraste. Voy a inspirarme en un castaño o en un baobá. También crearemos un tronco muy grueso y un follaje algo escaso. También veremos cómo crear un pincel basado en las hojas que creamos en el anterior vídeo. Elige un color celeste y un pincel de tamaño medio y comienza a pintar el tronco y las ramas. No te preocupes demasiado, usaremos el borrador para perfilar los bordes. Borra también los extremos de las ramas para que éstas parezcan puntiagudas. En una capa nueva que tenga el modo de fusión multiplicar, añadamos algo de sombra al tronco y a las ramas. Usando un pincel grande, vayamos borrando a medida que pasamos. La sombra estará debajo de las ramas e irá descendiendo por el tronco. Ahora, demos algo de textura a la corteza del árbol. Bajemos la opacidad un poco para que la sombra no sea tan intensa. Elijamos este pincel y usemos el borrador para dar algo de definición. Esto marcará un poco más la línea de la sombra. Ahora, con un pincel angular fino, usemos el borrador para añadir textura a la corteza del árbol. Procura que quede con aspecto fantástico. Borra solo estas líneas. Como ves, estoy tratando de que se curven y sigan la forma del árbol. Esto engaña a los ojos y nos hace creer que esto que vemos es un tronco. Y se consigue con una técnica tan simple como esta. Ahora, añadamos algo de textura a las ramas del árbol. Volvamos a las hojas que creamos en el primer vídeo. Voy a usar una de estas hojas para crear un pincel. Luego, usaremos este pincel para pintar la textura a las hojas. Esta es otra técnica para poder crear árboles. Veamos qué hoja podríamos elegir. Voy a optar por la hoja de la izquierda. Ahora, dejando pulsada la tecla Control o Comando, seleccionemos la capa de la hoja. En una capa nueva, rellenémosla de color negro con la herramienta Bote de pintura. Deshagámonos de las otras hojas y también del tallo de esta. Ahora, vayamos a Edición, Definir valor de pincel. Ponle el nombre que quieras. Si abres el panel Pinceles preestablecidos y bajas la lista del todo, encontrarás este pincel en forma de hoja que se halla con el resto de pinceles de Photoshop. Usémoslo para añadir textura a las hojas. Ahora, en una capa nueva, activa el pincel. Ajusta el espaciado, activa la dispersión, la dinámica de forma. Se pueden modificar todos estos parámetros para decidir cuántas hojas quieres en el pincel. En los parámetros de dinámica de forma, puedes cambiar la variación del ángulo para que el pincel tenga otra dirección. Así, las hojas no apuntarán todas en la misma dirección. Es una función muy buena. A mí me gusta usarla. En una nueva capa y con un color naranja oscuro, pintemos de manera general por dónde irían las hojas. Yo he activado la función de pincel doble para tratar de lograr un aspecto que sea pictoricista, algo irregular, al igual que el tronco. Además, así vamos creando el contorno de la copa del árbol. Me estoy inspirando en un castaño o incluso en otro abedul. Así, que quede de manera general y algo dispersa. Procura que las hojas estén por detrás de las ramas. Ocultemos la capa del fondo gris y repasemos estas partes vacías. Ya podemos volver a visualizar el fondo. Esto viene bien a hacerlo. A veces es difícil verlo con un fondo gris. Vayamos ahora con el toque de luz. En una nueva capa y con el mismo pincel, pero con un naranja mucho más claro, repasemos las hojas del árbol, pero por la parte superior. Recuerda que las sombras estarán en la parte inferior, así que las hojas que reciben luz estarán arriba. En otra capa nueva, añadamos la sombra. Seguiremos un proceso similar al del toque de luz, pero ahora repasaremos solo la parte inferior de las hojas. Esa es la parte que recibe la menor cantidad de luz. Crea otra capa nueva más para añadir toques de luz más intensa. Este proceso de trabajar por capas le está dando al árbol mucha definición. Hace que destaque y sea radiante. Lo idóneo en la primavera. Las hojas tienen bastante detalle y definición, pero creo que el tronco necesita algo más. En una capa nueva, con modo de fusión multiplicar, elijamos un pincel de tamaño medio y añadamos algo de sombra allí donde sea necesario. Esto, al instante, le da al tronco más profundidad y dimensión. Sigamos con la sombra. Que descienda por el tronco. El árbol va a tener sentido. Tomemos un pincel muy grande. Desactivemos la función de pincel doble y procedamos a añadir aún más sombras al árbol. Por supuesto, usemos el borrador allá donde creamos oportuno. Ocultemos el fondo gris para comprobar cómo queda. Me gusta alejar el zoom para tener una visión de conjunto. A veces, cuando pintas sobre un lienzo grande, cuesta ver todo el conjunto. Alejar el zoom es una buena idea. Voy a añadir un toque de luz intensa en esta forma de aquí. Estoy conforme con cómo está quedando todo. Una vez terminemos estos detalles, habremos acabado con este árbol. En el siguiente vídeo crearemos otro árbol más, pero tendrá más detalle. Te mostraré otra vez cómo usar y crear tus propios pinceles y veremos cómo distribuir la iluminación y cómo añadir los detalles. El proceso será similar, pero usaremos una técnica algo distinta.